Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por asistir. Bueno, este es nuestro nuevo álbum. Acabas de presentar en primicia el videoclip de Mesías, la canción que da nombre al disco. Aprovecho para hablaros un poquito de qué va Mesías. Mesías habla de la vida de cualquier persona de la piel, que tendemos a idolatrar un poquito a gente famosa en un momento dado, gente que queremos que lleve una vida mejor que la nuestra. Pero en el fondo todos somos iguales. En el fondo todo el mundo tiene un mal día, todo el mundo puede tener un problema o puede tener una discusión con su hermano, con su pareja. Y esta canción un poquito lo que hace es intentar abrir la mente de las personas que tienen una vida normal y que piensan que su vida es peor que la de los demás y no es así. Todos somos iguales. Todos podemos ser nuestro propio ídolo, todos podemos ser nuestro propio Mesías. Y no hace falta irlo a traer a alguien porque nadie es más que tú. A nivel musical, que habéis visto, es una canción peculiar dentro de la onda que trae esta banda. Creo que es una evolución bastante cóclica con respecto a lo que llevamos presentando en los últimos años. Y bueno, pues aquí estoy con gran parte de mi banda, a excepción de Antonio Pino, que hoy no podía venir, para lo cual le mandamos un saludo desde aquí. Tengo a Carlos Exposito a la batería, el regista Edo Fernández y el guitarista rítmico y solista también Rufo Canteo. Así que bueno, si queréis hacer alguna pregunta en este instante sobre Mesías, contestamos ya, o si queréis seguimos escuchando el disco. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Perfecto. Venga, vamos a continuar con dos canciones. Una de ellas ya la conoceréis, la mayoría, ya se presentó como segundo single de este disco, que se llama Cuántas veces. Su tema del cual no voy a explicar, porque como ya se ha presentado directamente cada uno que saque sus conclusiones. Y si os voy a explicar el corte número tres, que se llama Quererme así. Vamos a escucharla dos seguidas. Quererme así es una de las canciones que rompen un poco con el rollo del disco. En Leo Femmé no gusta mucho poner contrastes, como ya pasó en el anterior álbum, la factoría del contraste. Quererme así es una canción, un medio tiempo. Con respecto a estas canciones que hemos presentado, como por ejemplo Mesías, no tiene absolutamente nada que ver. Es un tema muy melódico, es un tema muy sentimental, con una letra muy bonita, que habla sobre el triste momento que estamos viviendo en este país, en el mundo en general, con el maltrato a las mujeres. El maltrato doméstico, maltrato... llamadlo como queráis, ¿no? Hay muchas maneras de llamarlo. Y es un grito de esperanza, es un grito de apoyo a toda esa gente que sufre ese tipo de maltratos. Y bueno, vamos a escucharlo y sacáis vuestras propias emociones, ¿vale? Que es el corte número uno que habéis escuchado. Perdonad, aparte es una canción muy importante del disco, porque es bastante diferente también a cosas que hemos hecho anteriormente. Y aparte porque tenemos la suerte de haber podido contar con nuestra amiga Rocío, de Bloodhunter, Diva Satánica. Y bueno, Ballena Negra es un tema especial, es un tema que hay que oír varias veces. De primeras puede quizá llamar la atención o dejarlo un poco desubicado. Pero una vez que le pillas el punto, yo creo que es uno de los temas del disco que más chicha tiene, ¿vale? Sobre todo a nivel de la letra. Continuamos, así que luego hablamos un poquito de cada tema, ¿vale? Vamos a hablar de los siguientes dos temas. El tema que viene a continuación se llama Un mundo loco. Un mundo loco quizá sea el tema del álbum más cercano a lo que la gente espera de nosotros, sobre todo de mí a nivel cantante. Es el único tema del disco que quizá tiene alguna reminiscencia a mis épocas antiguas en Saratoga, quizá, en el año 2000 en general. Fue una composición que me salió de manera muy natural. Entonces, yo siempre pretendo no forzar las composiciones, no intentar hacer algo solo porque me lo pida el público o solo porque sea lo que se espera de uno, ¿no? En este caso completo la canción salió de manera natural y por eso está en el disco. De hecho, ya estaba compuesta casi terminada para el anterior disco y no entro porque no la terminé del todo. Y en este disco ya la hemos terminado. Es un tema bastante heavy, con un estilo clarísimamente heavy metal, solo que al tocarla con esta banda de macarras suena un pelín más oscura, como es nuestro estilo habitual. Y la siguiente canción se llama La era de la individualidad, que ya también no hace falta que la presente porque ya la conocéis, hace un año que está a la vista de cualquiera en todas las plataformas. Así que si queréis vamos con estas dos canciones, Un mundo loco y La era de la individualidad. Bueno, pues continuamos con dos temas que son muy diferentes entre sí. El siguiente tema se llama La ira. Como bien hemos anunciado, es un homenaje a Metallica, un homenaje con todas las letras. Veníamos hablando del camino, Rufo Edu y yo, de que parece que hemos cogido todos los pinches de Metallica de los discos que nos gustaban, ¿no? Y hemos ido haciendo parte a parte, una parte del Master of Puppets, otra parte del Unjustice, otra parte del disco negro y tal. Y básicamente surgió un poquito así. Unas navidades empecé a componer una canción, pero para mí, ni siquiera para presentar en ningún disco. Y sonaba muy a Metallica los primeros trozos, las primeras artes que tenía, ¿no? Y hubo un momento que dije, ¿por qué no continuamos haciendo esto, aunque sea para mí, no? Intentando hacer el estilo de Metallica que me gustaba. Y bueno, surgió la ira. Lo que pasa es que al final era tan exageradamente parecido a Metallica que lógicamente no lo podía ni siquiera presentar como un tema mío, porque es un tema no copiado, ni muchísimo menos, pero sí basado al 200% en la esencia de Metallica. Parte a parte, instrumental a instrumental, incluida la manera de cantar. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho. Nos gusta mucho porque nos gusta mucho Metallica, sobre todo con los Metallica de los 80 y de principios de los 90. Y la siguiente canción, después de la ira, se llama Piensa en ti. Es una canción que no es nuestra. Es la balada del disco y no es nuestra. Es una canción de una banda que se llama Sacramento, o se llamaba Sacramento porque tristemente ya no están en activo. Es una banda española, de Córdoba. Muy buenos, supongo que la mayoría de aquí los conoceréis. Son buenos amigos nuestros y es una canción tan, tan, tan bonita que me da un poquito de pena que no la conociera más gente. Y tuve la oportunidad de cantarla con ellos en directo alguna vez, cuando tocábamos juntos en algún festival. Y me apetecía muchísimo hacerla, hasta el punto en el que, bueno, pues aquí está. Hemos preferido tener una canción de otro grupo a una nuestra, pero la canción está aquí. Y hay un detalle particular, que son ellos mismos, los propios Sacramento, los que están tocando en el disco. Luego si te os explico por qué. Entonces eso, vamos a escuchar La ira, que es un homenaje metálica, y Piensa en ti, con Sacramento. Es esta canción por Sacramento. Supongo que algunos de los medios sí lo conocéis, ¿verdad? Me alegra, pues es una preciosidad. Como vamos un poquito mal de tiempo, y ya hemos escuchado en el videoclip Mesías, nos la saltamos. Y vamos a saltarnos también, quererme así, la versión bonus, porque es muy, muy parecida. Lamento que no podéis escuchar la versión de Gema, pero vamos muy mal de tiempo. Y Gema, decir de ella que es un gusto tenerla en este disco, porque es una voz de las que ya quedan pocas. Y, bueno, mándalele aquí un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a continuar con una canción posiblemente lo más salvaje que hemos hecho en esta banda. Es una auténtica estrabajada. A la voz me acompaña nuestro amigo Tonimero, de Cuernos de Chivo, que también es cantante de Vita y Mara, desde hace un tiempo. Y, bueno, esta canción, la letra directamente ni siquiera no la tomamos en serio. Si vosotros tampoco, ¿vale? No la tomamos en serio. Pero como anécdota y como salvajismo, es salvajismo gratidito, además, está muy bien. Se llama Dos Tatas. Vamos con una parte importante para nosotros, que son dos bonus tracks muy importantes. Aunque al final en el disco físico no ha podido entrar por múltiples razones, no me lo hace contar. Pero son dos canciones que son importantes en este disco, en la versión digital de todas las plataformas y la mesa que voy a escuchar. Son dos covers, dos bandas con las que nos identificamos bastante. Una de ellas es Nocturna Rides. Es una banda que muchos conoceréis. Y nos identificamos porque son de esas pocas bandas que en la base rítmica son muy metaleros, pero que luego la voz es melódica. Un poco como esta banda, ¿no? No se encuentran demasiadas porque habitualmente la gente tiende a hacer metal muy bestia, muy extremo, con voz cultural. O todo lo contrario. Más melódico, con voz melódica. Pero la mezcla, que es un poquito ese medio camino donde estamos nosotros, hay muy poquitas bandas que lo hacen o que lo hayan hecho. Pocos discos, como por ejemplo el Cobo Islom Hell de Pantera, que es bastante melódico y con voz melódica, que sea que las guitarras y la instrumentación era bastante extrema. O el Jubilator de Lillard Priest, por poner otro ejemplo. Pero no se encuentran demasiadas trabajos dentro del metal que tienen a un punto intermedio. Entonces Nocturna Rides es una de esas bandas por la que nos identificamos bastante. Y hemos hecho un cover que veníamos haciendo hace ya tiempo en directo, de una canción que hemos llamado Aún sigo aquí. Y bueno, es una adaptación al español, que es la parte más original quizá de la canción, porque el otro directamente lo hemos hecho tan bien como ellos, ni mejor ni peor. Y bueno, la última canción del disco, de un nuevo Mostra, que es un cover de Inflames. Inflames es una banda que me gusta bastante, sobre todo a Rufo. Es muy fan de Inflames. Y a mí me encantan todas las épocas de esta banda. Me gustan mucho, sobre todo porque es una banda que nos ha estancado, con la cual nos identificamos también bastante. Porque desde los primeros discos, el Jester Rains y los siguientes, hacían un death metal melódico muy definido. Y poquito a poquito se han ido saliendo de esa vertiente y han ido haciendo otras cosas, han ido investigando. Y nosotros nos consideramos muy como Inflames en ese aspecto, salvando las distancias, pero sí es cierto que tenemos mucho en común con ello. Y esta canción en concreto, con los ojos bien abiertos, cuando la traduje al español y empecé a entender la letra, parecía como si la hubiera escrito yo. Y tiene muchísimo que ver con el resto de la temática del disco. Es una canción que habla de lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, nosotros mismos. Es un poco ridículo destrozar tu propia casa. Pues eso es lo que hacemos constantemente. Y Inflames se dieron cuenta y en esta canción lo plasmaron. Al igual que nosotros lo hemos plasmado en otros sistemas como Vallana Negra, por ejemplo. Bueno, así que bueno, vamos con estos dos covers que voy a mostrar, que aún sigo aquí, de Nocturnal Rights, y con los ojos bien abiertos de Inflames. Una pequeña cosita. Pero bueno, creo que habéis podido ver la esencia del disco. Creo que está claro que el nexo común de este Mesías es que hay mucho groove, hay mucho metal, groove metal, dentro del álbum. Hay muchos riffs entrecortados, con mucho peso. Y que pese a que esta banda lleva una cadencia muy melódica siempre, intentamos que haya melodía. Creo que en el Mesías queda patente que somos una banda de metal. De metal, iba a decir actual, pero este tipo de metal se hace desde toda la vida. Pero sí, quizás, no hacemos el tipo de metal que la gente espera de nosotros. Como decía anteriormente, es un estilo un poco peculiar porque mezclamos dos cosas que a veces parece que son como el agua y el aceite. Parece que a la gente que le gusta el rollo extremo no se puede juntar con la gente de hard rock. Nosotros perfectamente fusionamos melodías hard rockeras, en un momento dado, con bases metaleras 100%. Y bueno, me gustaría que aprovecharles también que tengo aquí a todos mis compadres, o a casi todos mis compadres, para que también hubiera preguntas para ellos, porque si no, finalmente siempre cuento lo mismo. Y tampoco mi punto de vista ya está un poco visto, así que si me preguntáis también cositas a Rufo, Edu y Carlos, yo os lo agradezco. Vais por favor levantando la mano, vamos pasando el micrófono, y ser por favor escuetos en las preguntas, que muchos sacáis contando la vida. Bueno, pregunta muy rápida, ya lo hemos escuchado el disco, variado, la caña que tenéis de base, la verdad que cada vez hay más caña de base en el grupo, en la banda. Yo os quiero preguntar por una curiosidad, porque quizá me salga un poquito del tema, y es que me llama la atención que hay un montón de colaboraciones, hay un montón de participación de gente, pero tiene mucho que ver con eso que estáis contando, ¿no? Que apoyando el metal actual, por decirlo así, es decir, son gente que conocemos, pero de bandas nuevas y de movimiento nuevo, por decirlo así. Sí, sé que no es casual, pero contarnos un poquito con esto, siempre me gusta darle cancha a compañeros, darle cancha a amigos, artistas músicos, y en este disco hay bastante participación de ellos, tiene una banda que busca también yo también, por ejemplo. Sí, personalmente me llevo muy bien con la escena underground, y me llevo muy bien con bandas que no son de primera línea, aunque también me llevo muy bien con las de primera línea, pero quizá nosotros nos identificamos muchísimo con la gente que todavía no ha pegado el gran salto, porque hasta hace bien poco, hemos tenido bandas como Sucras, Irma Lejos, Rufo y yo, en la cual nos hemos comido boncolín, ¿vale? Entonces, es muy duro, esa lucha es muy dura. Y nos identificamos mucho con esa línea, porque hay grandes bandas, Irma Lejos, Dulcamara, que se han quedado en el camino, Sacramento, que se han quedado en el camino, que para mí me parece que tienen una calidad incluso superior a las que estamos en primera línea, por decirlo de alguna manera. A veces es un poquito injusto, no lo mejor tiene por qué ser lo más famoso, ¿no? Entonces, siempre me gusta intentar mostrar al mundo cosas que se han quedado en el tintero, por ejemplo, en el caso de la de Sacramento, ¿no? Es una canción tan sumamente buena y tan bonita que me da rabia que solo la hayan conocido las personas que conocieran ese primer disco de Sacramento y que, como la banda no ha seguido más, no se le ha podido dar más cansa ese tema, ¿no? Entonces, es nuestra manera de darle un empujoncito más, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Diva Satánica con Bloodhunter, pues tiene una calidad brutal. O sea, tenemos en España a una cantante que, aparte de tener una imagen increíble, mejor incluso imagen que muchas cantantes a las que ilustramos desde fuera, pues tiene un gutural burrísimo, ¿no? Entonces, parece como que todas las mujeres que hacen gutural de fuera se las valoran mucho más que las que tenemos dentro. Y dentro tenemos, en España, tenemos unas cantantes muy buenas. Y, bueno, en el caso de Corpa o en el caso de Mero Mero, aparte de que son íntimos amigos nuestros y vienen de la banda con nosotros, son parte de la banda, es que lo hacen muy bien. Es que hay poquitos cantantes mejores que estos dos dentro de su estilo, ¿no? A nivel mundial, lo digo claramente. Es decir, gente más salvaje que Mero Mero o que Corpa, poca. Muy poquita. Vengan de donde vengan. Vengan de Estados Unidos o vengan de Alemania. Entonces, pues, si tengo que colaborar con alguien, que sea con los nuestros, ¿no? José. Buenas. Lo primero, darme una pregunta con un distazo, un distazo de Júlio Fil. Y, bueno, quería que me hables un poco también de la portada. El diseño de Manuel, la verdad, es un portador. Y, bueno, pues, ¿qué hay que reflejar con la portada? Y luego, también, una pregunta pequeña también. En la balada, ¿hablas si es con eso, para lo mejor, que colaboras en la balada o la pensar si simplemente cantarla tú sin un dueto? Te respondo primero lo de la balada. La balada la hemos cantado juntos, como he dicho antes, en directo varias veces. Y en este disco en concreto me apotecí hacerla yo para darle mi punto de vista, ¿vale? A pensando que los músicos originales de la canción están en la propia canción, lo que quería era hacer la mezcla entre Sacamento y Leo Jiménez, ¿vale? Entonces, si lo hubiéramos cantado juntos hubiera sido quizás más parecida a la versión original, ¿vale? Porque tiene un serie muy característico, tiene una voz muy andaluza. Entonces, quizás me apetecía más hacerlo como se ha visto. Pero seguramente en directo, en cuanto podamos, lo tocaremos juntos. Pues eso sería lo bonito, ¿no? Cantarla con él. Eso sería ideal. Y en el caso de La portada de Mesías es un trabajo de Emanuel Jiménez Caballero, que está genial. Trabajo con él desde ni más solitario. Y la verdad que para mí es un orgullo. Puedo tener un buen amigo que encima tiene este talento, ¿no? Me gusta mucho porque como el disco es más crudo, es un disco que tiene un puntito fras y un puntito grud metal noventero, pues esta portada lo define a la perfección. Y tú, según la ves, te puede recordar un poco más a portadas de Leia y a la portada del Testamento. En un momento dado, ¿no? Entonces, ya te dice un poquito de manera sincera por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, ¿y qué refleja la portada? Bueno, pues en la portada se ven como tres dioses ancestrales, ¿no? En este caso como que están dominando algo, como que están dominando una gente, ¿no? Se ve la desesperación de alguien a sus pies, ¿no? Y define a la perfección lo que es un falso mesías para mí, ¿vale? Como ya lo explicaba cuando hemos puesto el vídeo, considero que nadie es más que nadie y que sobre todo lo de idolatrar a gente terrenal como tú, o sea, no lo llego a entender. Simplemente tenemos trabajos distintos, ¿no? A lo mejor tú vas a tu trabajo a una oficina o vas a tu trabajo al restaurante o vas a tu trabajo a, no sé, a un hipermercado a trabajar como que escadero y parece que tú eres menos que un Cristiano Ronaldo o que un actor o que un político famoso. Y yo no entiendo por qué, ¿vale? Simplemente son diferentes vidas, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y yo pienso que a veces tendemos a idolatrar a gente que no lo merece, ¿vale? Que tienen una vida simplemente con un trabajo diferente al tuyo, ¿vale? Entonces esta canción y este disco intentan hacer pensar a la gente para que no nos sintamos menos que los demás. Hola, muy buenas tardes. Mira, yo quería preguntarte porque me encanta muchísimo lo que has comentado de combinar la parte más melódica o hard rockera, que a mí por ejemplo me gusta mucho, y esas partes extremas, ¿no? Yo soy muy seguidor del death metal y del black metal, ¿no? Con lo cual yo flipo un montón. Tengo la sensación de que Leo Jiménez, el proyecto, a lo margen de tú como persona, creo que va ascendiendo más hacia sonidos extremos. No lo sé si me equivoco. Y luego quería preguntaros también, ¿quién de la banda es el más burrote a nivel musical y que pincha para decir, venga, venga, vamos a meter más caña? Buenas, pues mira, ¿qué está bien? ¿El más burrote de la banda? ¿El no? Es que depende de... Es que a todos nos gusta la caña. O sea, es que no hay ninguno que diga, este rollo no me va conmigo. Al revés, yo creo que le animamos aquí a los colegas que sí que componen los temas, le animamos siempre a que a la que me te hace de que pique zapatillas. Y el más burrote es él. Yo lo entubo ya, ¿eh? Pero no sé yo... ¿En serio? Sí, seguramente sí. Los grupos que a mí ya me empiezan a enamorar tanto son los que no. O de la fútbol... Pero hay grupos que no los escucho, que los quiero, oye. Sí, 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 se me va, se me va. Yo siempre soy, como ha dicho Leo, de Martin Flakes. Yo soy de la caña, pero con mucha melodía. Me encanta el del melódico. Este tío no sabe las cosas que escucha. Yo te lo digo porque he venido de escuchar hace unos días, he visto a Septiflakes en directo y, ostras, o sea, he estado escuchando cosas y digo, joder, si es que me den a la cabra enseguida bandas como Septiflakes. Ya has dado el clavo. O sea, yo me encanta el heavy metal clásico. Me acasiona. O sea, yo escucho Black Sabbath y me pongo a llorar. Rainbow. Toda esa época de los 70 me encanta, de los 80 al principio. Pero bien es cierto que luego toda la vertiente de después, el heavy metal moderno, más lo que se llama habitualmente power metal, no me gusta nada. Quizás la gente espera eso de mí porque es como una audición lógica dentro de mi voz. Pero yo, como te digo, yo lo escuchando a ti, me emociono escuchando muy mal, estoy escuchando Alcatraz y no me gusta nada, absolutamente nada, el power metal. Yo me alegro que no hagas power metal. Es que lo detesto. O sea, me emociono mucho. Siento mucho esto porque sé que hay mucha gente que como, me conocen por ser la toga, que no es power metal, menos o menos el heavy metal, pero parece como que la línea temporal que lleva el power metal, por lo que hacía esa toga, y es que yo no lo soporto, ¿vale? No me gusta nada. Y, sin embargo, me gusta mucho el metal extremo. Entonces, en mi casa, en el proceso de escuchar lo que sea, y Parpel o Lezebelin, perfectamente, y al rato pongo sexifles. Entre medias escucho muy poquitas cosas. Halloween, cosas así y más, pero ya son más de los 90, no tanto de ahora, ¿no? Estamos hablando de los 90 como si fuera hace dos días. Los 90 que ya eran 30 años, ¿no? Entonces, eso tiene que ver reflejado con narices en esto, ¿vale? Es que el metal extremo nos cuesta muchísimo. Personalmente, los juegos que estamos aquí, quizás el más que la seco de la banda puede ser a lo mejor Antonio, que es justo el que no ha venido hoy, no ha podido venir, y aún así, sus influencias clarroqueras son exactamente las mismas que las nuestras. O sea, disfrutamos mucho de los Iron Maiden, de los primeros discos. ¿Vale? Eso sí, el heavy metal, forever. Pero el power metal es que no lo ven de nosotros. Hola chicos, quería preguntaros un poco por la evolución a nivel instrumental, y cómo ha sido en este último disco. O sea, ya viniendo de lo que hoy estás haciendo ahora en este último disco, ¿cómo ha sido esta evolución a Más Bestia? ¿Lo que habéis hecho? Yo, ay, ay, pues, yo soy el peor indicado porque he hecho exactamente lo mismo. No te digo niña. Claro. Es que no... Bueno, en este caso, tampoco es... Tampoco creo yo que sea un disco mucho más cañero que el anterior, ¿eh? Claro, claro. Bueno, me parece un poquito más... Quizá la producción, quizá la producción. Puede ser, sonido, sí. Mira, precisamente veníamos hablando de eso en el camino, se lo venía contando a Edu y a Rufo. Cuando hicimos el factoriado el contraste, Andy, que es quien produce por mí, porque por supuesto está por aquí y gracias a él todo esto funciona siempre. Hola, hermano. Es el que hace posible que todo esto funcione. Pues yo siempre, cuando voy a empezar a hacer un disco, quedo con él, me reúno con él y le digo exactamente la agencia que quiero llevar. ¿Vale? En la factoriado el contraste le dije bien claro que quería que suena así a los años 90. ¿Vale? Quizá hasta nos pasamos de noventero, porque el disco es un noventero de más. Este disco hemos ido un poquito más allá y nos hemos... No nos hemos sabido de la línea, pero sí hemos depurado un bonito concepto y al hacerlo más extremo a nivel producción, se ve reflejado en las composiciones también. Pero las composiciones, si los hubiéramos tocado... Si el disco anterior hubiera tenido esta producción, seríamos semejantes. Se podría decir que la factoría y este Mesías son los únicos parecidos de nuestra carrera. Pero en todos los discos de Leo Jiménez, desde que se llama Leo Jiménez, y no anteriormente con 037, desde el principio siempre ha habido ese uso común de mucha melodía con mucha caña en las guitarras. Además, como desde niño, es un tema que pudiera ser Iron Maiden, pero como si lo tocaran metálica. ¿Vale? Para que me entiendas. Es como... Tenemos esa rabia del fras, pero con la melodía del heavy metal cacho que comentaba hace un ratito. Entonces, a nivel instrumental, sí ha habido un poco de evolución, eso sí está claro, pero como bien dice Carlos, no hemos dejado de hacer lo que ya venimos haciendo, que es intentar llevarnos a nuestro público hacia un sonido un pelín más extremo. Hasta que llegara un punto en el que ya no cantaré yo, cantaré el mediodía. Claro, también igual, ahora sí, reflexionando un poco, también igual habría que ver la evolución de los temas de factoría a través del tiempo que ha durado la gira. Quiero decir, a lo mejor, yo digo, es que estoy haciendo lo mismo. Bueno, igual no estoy haciendo exactamente lo mismo que... que hace, ¿cuántos decimos? Tres años, tres, cuatro años, pero sí es cierto que estoy haciendo exactamente lo mismo que hace cinco meses. ¿Por qué? Pues porque es probable que hayamos tendido que hacer esos temas que tenían más tiempo cada vez más puros. Tan cual. Porque nos venimos arriba, nos gusta muchísimo de metalearlo, de hacerlo todo muy leñero, y claro, cuando llegas a hacer los siguientes temas, claro, hay la posibilidad de que hayamos venido ya con la carrerilla, con la inercia de hacer esos temas cada vez un poco más burros. Pero no tienes la sensación, o sea, no ha habido una intención clara de estar de decir, es que este disco lo vamos a hacer más bruto. No. O sea, no hay realmente una intención clara de... Porque sería artificial, sería artificioso, no quedaría creíble. Nosotros nos ha pasado varias veces de... Cuando vamos a festivales, como os decía, estamos siempre a medio camino entre un mundo y otro, ¿no? Y a veces, afortunadamente, los festivales mezclan estilos, ¿no? Y a veces tienes unos cuantos grupos de metal extremo, de metal y tal, y luego después tienes alguna banda clásica, que es un heavy metal más ortodoxo, ¿no? Y ha habido veces que, después de nuestro concierto, hemos dicho, joder, hemos dado más caña que los extremos, y hemos sido tan clásicos como los clásicos. Entonces, es un poco difícil nuestra posición, porque esta es en tierra de nadie, eso a veces no gusta. Pero nosotros somos así. Es decir, a todos los que estamos aquí sentados, nos encanta el hard rock, el heavy metal clásico de toda la vida, nos encanta. Pero eso no quiere decir que no vayamos a dar caña cuando estamos en el cine de escenario, ¿no? Y a mí me pasa a veces que cuando veo un grupo de heavy metal ortodoxo, se me queda un poquito... La música me encanta, pero a veces la puesta en escena se me queda un poquito parada. Y yo, sin embargo, veo un grupo de metal, yo qué sé, escucho mucho Dezco, y cosas así, cuando veo un espectáculo, un show de Dezco, saltando durante una hora y casi pegándose entre ellos, me transmite una caña que los grupos tránsitos en directo no me dan. Entonces, siempre nos gusta fusionar un poquito esos grupos. Un poco en la línea que van comentando los compañeros, a lo largo de la trayectoria, a lo largo de los textos tanto en la banda, como tuya de Leo, se ha visto una evolución muy clara a la hora de cantar, a la hora de la música. Se podría decir que ya está totalmente liberado a la hora de componer, a la hora de lo que estáis, liberados a la hora de vuestras composiciones. ¿O todavía guardáis un poco esa referencia para salvar un poco a ese público? Si te soy sincero, hace muchísimos años que me acuerdo de este concepto. Vale, te lo voy a explicar bien. Cuando hay mucho dinero en la música, o cuando hay dinero en la música, a veces tienes imposiciones, ya no por parte de una discográfica, que también, sino por parte del gran público, un público esperado de ti y si vas a vender 800.000 discos, pues siempre intentas contentar a la mayor parte de la gente, a la mayor número de personas. Llega un momento en el heavy metal, sobre todo, no sé en la manera de que estamos aquí, donde las cifras de ventas no son millonarias. Entonces, uno se plantea ¿qué tiro por el camino que la gente espera de mí y soy infeliz haciendo algo que no quiero hacer? Haciendo lo que la gente espera de mí o tiro por el camino por el cual soy feliz y mis compañeros van a ser felices conmigo? Al final va a dar igual porque, como bien te digo, no hay tantísimo dinero como para ni siquiera plantearse. Entonces, nosotros tiramos siempre por el lado sincero que vuelvo a repetir, nuestro camino siempre es el más largo, es el más largo porque no vamos a donde la gente lo que la gente quiere. Si nosotros hiciéramos un disco con 12 canciones como Un mundo loco, que es la canción que más se asemeja a lo que la gente espera de León Jiménez, posiblemente a lo mejor venderíamos 100 discos más. ¿Vale? Pero, afortunadamente, al no hacer eso, igual tenemos contento al público o al fan más ortodoxo del G y del antiguo, pero hemos abierto una nueva línea de gente más joven, tenemos muchos seguidores que nos agradecen que estemos ese grupo que abre camino entre los grupos clásicos y los grupos modernos. Somos como ese nexo Unión para que en un festival puedan entrar perfectamente Obús y Vitaimana, intermedias, podemos estar nosotros perfectamente. ¿Vale? Y nos sentimos muy curiosos de ello, ¿no? Es algo... No sabemos millonarios, pero somos los únicos que lo hacen. Es un momento. Debo tener. Vale para la respuesta. Hola, quería preguntaros, nos has dicho que no hiciésemos demasiado caso a la letra de dos tazas y yo que soy un tipo curioso lo primero que he hecho es leerme la letra de dos tazas, ¿no? Y aunque nos dices que no os la tome mis en serio y tal, pero sí que tiene un mensaje muy claro, ¿no? Es bastante directa y que es una salvajada como dices lo que es musicalmente. Aquí, como firmante de la canción, me imagino que tendrá un destinatario clarísimo que nos ha conocido. No, 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 no. Bueno, una serie. Un perfil, un perfil. Exactamente. Y que cada uno luego, segundo hoy vamos, se lo dedicaremos al que mejor interpretemos, ¿no? Y os vais a quedar bien a gusto cantando en la directa. No te imaginas. Yo quiero tocar en el resu, especialmente. Mira, está ideada para la gente intransigente en todos los formatos y ámbitos de la vida, ¿vale? Te encuentras que hablas con gente que sabe más que nadie, es más papista que el Papa y siempre no dan consejos o dan lecciones directamente, ¿no? Está ideada a esa persona, ¿no? Es como, ¿me puedes dejar en paz? ¿me puedes dejar vivir? ¿no? Tú eres así, ¿te gusta esto? ¿Crees que eso es lo mejor? Perfecto. Pero déjame que yo tenga una opinión. O sea, no me gusta sentar cátedra en nada en mi vida y, por ejemplo, voy a sentar cátedra sobre la voz en un momento dado porque llevo cantando 30 años. O sea, yo voy a llegar a un chaval que canta más menos que yo y darle, no un consejo sino casi una imposición de lo que deben hacer para mejorar. Y, sin embargo, no lo hago porque muchas veces he aprendido muchas cosas de gente que controla menos que yo. Entonces, yo no aguanto a la gente intransigente, soy intransigente con los intransigentes. Entonces, esa canción es la dedicada a otra gente de déjame en paz, vuelve a tu puto infierno a ese agujero donde estés metido y déjame vivir, ¿sabes? Porque hay gente muy amargada y, sobre todo, se ve reflejado en las tristes redes sociales, que hay gente que vive y, bueno, toda la vida hoy. Y, bueno, pues hay gente que le resbala eso, pero hay grupos, como un ejemplo de grupos más amater, que a lo mejor tienen un disquito que acaban de sacarse con todo sufrimiento y con todos sus ahorros y un género puede hacer muchísimo daño a nivel moral. Eso está muy feo. O sea, si no tienes nada bonito que aportar, mejor no digan nada y ya está. Entonces, pues hablo un poquito de eso, ¿no? Sobre toda esa gentuza que quiere amargarte la vida y que te quiere decir cómo tienes que vivir o lo que te tiene que gustar, lo que debes comer, lo que debes vestir, es lo de déjame vivir. ¿Sabes? Es cosa mía. Lo he interpretado perfectamente entonces. Os quería preguntar, bueno, ahora en este caso para los compañeros que le hacía Leo que hablara de esto también. Me parece interesante el hecho de que Diego Jiménez siempre ha sido una banda, los que nos conocemos, lo sabemos bien, pero quizás desde fuera muchas veces sigue sin verse claro, ¿no? Cada vez, cada disco, cada tiempo que pasa se ve más claro que Diego Jiménez es una banda. Se puede llamar Diego Jiménez no se puede llamar 47 en su momento o San Pedro. Da igual. ¿Cómo veis el resto de la banda este hecho que poquito a poco cada vez parece que, bueno, se llame Leo Jiménez y cada Leo esté ahí porque eso ya no sabemos pero cada vez es más grande. Bueno, somos los Leos, ¿no? Siempre la gente también un poco más cercana a nosotros y que más nos conoce como bien dice, pues es que se refiere así a nosotros, ¿no? Los Leos. Y yo creo que lo que mejor define es que somos una banda, somos los Leos, claramente. Y luego es que es una formación que está estante así desde el principio, o sea, no es algo que haya cambiado y que estamos muy a gusto, estamos muy felices, muy contentos. ¿Qué hay que que te diga? ¿Qué hay que que te diga? Vamos a Francisco. Un 4 con el directo. Un 4 con el directo. Un 12, por lo menos, un 5 años. Un montón de giras, un montón de conciertos y cada vez nos encontramos mejor, pues unos con los otros. Entonces, pues bueno, mientras tengamos esa salud y esa energía, pues... La salud interna de una formación siempre se ve cuando pasan los años y no cambia la formación. Es decir, no pasa nada porque se abre un miembro. A lo mejor hay veces que un miembro por suerte de su vida tiene que abandonar la banda y no tiene que ser de un arroyo. Pero sí es cierto que cuando una formación perdura en el tiempo es que se respira en algún ambiente de todo no lleva muy bien. Yo siempre quiero destacar una cosa, es muy difícil tener una banda con dos guitarristas y que los dos guitarristas se lleven bien. Pues en esta banda hay tres guitarristas y me llevan muy de puta madre. Entonces, eso es tan bonito, es decir, a mí me encanta cuando estamos de gira y de las poquitas veces que tenemos tiempo de echarnos una cerveza antes de concierto o de tomarnos algo justo antes de empezar y yo a veces me encanta verlo desde fuera, a veces me separo un poco y observo, a lo mejor veo a Carlos contando una tonta y partiéndose el puro Antonio o Edu con Rufo contando la película del día anterior y les veo llorando de risa y a mí me da una felicidad porque eso, os puedo asegurar que en el seno de las bandas profesionales no es habitual. Nosotros no vendemos una falsa amistad, es que somos familia. Si el día de mañana Carlos tiene que abandonar la banda por una cosa o Edu no va a abandonar, no va a ser porque me va a ir muy bien. Va a ser porque surgiera un problema personal que le impida continuar con esto, pero a mí me deja muy tranquilo y duro muy tranquilo con la gente con la que compigo. Gracias. 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 Gracias.